Agujeta de color de rosa Yo tengo una novia que es un poco tonta Pero es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está re loca Si ella usa mallas también Agujeta de color de rosas Un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te gusta esquiar y pasar en lancha Y conducido en auto a una gran velocidad Sin una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Agujeta de color de rosas Un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A sus amigas me presentó Y yo contento me quedé aquí Al ver a una rubia me impresioné Oh, 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 oh O si ella usa mallas también Agujetas de color de rosas Un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Oh, 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 oh Oh, 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 oh